y de Virginia Walter Tejada, gracias por acompañarnos y por supuesto también a ti Kevin Hernández de la Iniciativa Libre para poder hablar un poquito porque no solamente estamos hablando de que el control de la Cámara de Representantes lentamente está siendo para los demócratas sin embargo los republicanos están manteniendo el control del Senado este es el caso por ejemplo también de Tim Cain que se ha mostrado como un amigo de los latinos Walter, ¿qué nos dice esta victoria por parte de Cain? Sí, no, él lo consideramos un latino honorario y él ha sido siempre inclusivo y lleva un historial grandísimo entonces él es un ejemplo de liderazgo demócrata, el año pasado comenzamos rescatando esta democracia del desorden que hay en la Casa Blanca y la complicidad de los republicanos ganando la gobernatura y ahora este año pues con Tim Cain ganando para reelección de senador pero también hemos logrado muchos logros de mujeres ganando para la Cámara de Representantes En este caso también, por ejemplo la abogada, hay esta pregunta para ti Kevin la abogada Jennifer Wexton, demócrata a la Cámara ¿Quiere decir esto que poco a poquito los representantes en la Cámara Baja podrían estar siendo controlados por los demócratas? ¿Qué piensan los republicanos de esto? Bueno, históricamente hemos visto que después de los primeros dos años de que un presidente esté elegido hemos visto que el partido que está en control sí pierde puestos Más o menos en un promedio de 23 puestos Exacto, y en el 2012 después de dos años que estuvo el presidente Obama perdieron 63 puestos Entonces eso es algo también de notar que es históricamente algo que pasa sin embargo es importante también mirar varias elecciones por todo el país y a ver cuáles son las que de pronto nos sorprendieron un poquito más que otras y una así como dijiste era aquí en Virginia y también en la Florida, en el sur de la Florida también habían una o dos De hecho también lo que estaba diciendo Walter el hecho de que las mujeres han tomado un poco más de control en el mundo de la política ¿Se está viendo la participación? Sin embargo, Walter, no se está viendo realmente que estén ganando todos los puestos ¿O cuál es su punto de vista? No, yo creo que colectivamente sí le estamos haciendo un repudio a la política de división, de odio, de xenofobia, de racismo que este presidente y sus amigos republicanos que no le han querido chequear todas las cosas que están haciendo ahora los demócratas ganando la Cámara de Representantes vamos a tener derecho a citatorios, lo que le llaman en inglés supinas y vamos a poner las cosas en serio de verdad los adultos finalmente vamos a estar en la casa liderando y entonces creo que hoy como demócratas sea como sea estamos recobrando la Cámara de Representantes y estamos para ganar y aquí te traigo un poquito de confetti de la celebración de Tim Kaine donde con gusto estamos diciendo que vamos a rescatar la democracia y no vamos a permitir este desorden va a ser difícil porque con una Cámara del Senado de Republicanos vamos a tener que negociar, pero está bien, de eso se trata Se nos acabó el tiempo desafortunadamente, caballeros Kevin, muchísimas gracias por acompañarnos